Señora María, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto, un placer compartir con usted estos momentos para que nos cuente, nos relate acerca de cómo empezaron ustedes y usted de manera especial con la labor social de ayudar a las demás personas. Bueno, mi intención fue cuando yo vi a una señora que sufría mucho en el mercado. Entonces se me vino en mente de pedir una ayuda así a cada uno del mercado. Y siempre lo que dice en el dicho, la mandarina era mi esposo porque todo me acolitaba. Y él me dijo, hazlo pues si puedes. ¿Cómo se llama su esposo? Julio Swin. Y él siempre me acolitó a todo. Entonces, hazlo, si no te da vergüenza. Entonces yo me valí de la Inés. Le digo, Inés, hoy hay una señora pobrecita, hagámosle la ayuda. Pero a mí no sé cómo se me vino en la mente eso de hacer de verdad que, ni yo entiendo. Pero no me daba vergüenza de decir que me… Y la gente me veía y yo era comenzando a trabajar en el mercado. Me veían y me ayudaban. Me ponían una fundita, me ponían la ayudita y le cogimos la plata. Y le íbamos a dejarle a la señora. El sentido era solidario. O sea, él pensó en la necesidad de la señora. Y me daba tanta pena de ver que había tantas mujercitas tan pobrecitas. Que yo también decía, yo también estoy en esa fila. Yo también por mi necesidad de entrar al mercado. Entonces, yo ayudaba y nadie me negaba. Empezó usted y su esposo. Él no me… Claro, él me daba ese permiso, pero él no andaba pidiendo conmigo. Está usted solita. Yo por ahí nomás. Pero ya comencé con Inés. Y estaban las dos. Las dos, ella. Después de eso, la Cecilia también la afinadita, también yo le lavaba el cerebro a ella. Y ella también me acolitaba. Ella también, la afinadita Cecilia Armijos. Murió ella, compañera del mercado mismo. Ya salíamos las tres. Bueno, cuando en eso, Fulvio Benavides, le conversamos a Fulvio Benavides que queremos hacer así con micrófono la ayuda. Pero yo era de eso. Y él me dice, anda dile pues a Fulvio si te ayuda. Y me dio Fulvio si. Y le digo, anda dile vos a Julio. Le digo, anda dile. Entonces, él se fue. Entonces, dijo, qué bueno, yo les doy la luz. Él le cortaba el pelo ahí. Le digo, ahora, ¿a quién me voy? Voy y le decir a Herminio Herrera. Y me cogió en Herminio Herrera y me dijo, ¿y usted cómo se llama? Le digo, yo soy la señora María Vueli. Y estoy vendiendo horchete en el mercado. Entonces, me dijo, bueno, si es para los enfermitos, ¿por qué le voy a negar? Entonces, lleve la bocina primero y viene por el amplificador. Y él nos dio un amplificador. Por ahí pedimos una mesa chiquita y pusimos afuerita. Entonces, él comenzó a hablar. Pasó unos tres meses o menos, sería, ya llegó don José Jiménez. También, ya nos hicimos, ya nos hicimos tres ya, la fuerza. Y José subía a poner el amplificador arriba, en la bocina. Y él animaba. Como siempre, a veces hay malos entendidos por ahí. Nos llegaban y nos impedían que no les hagamos el labor. Porque no querían que les daba vergüenza que nosotros les estamos haciendo quedar mal. Y nosotros corríamos a bajar de nuevo. Don José bajaba la bocina y yo corría devolverlo. Dos veces nos hicieron eso. Nosotros ya con el cartoncito para recibir la plata, ya. Entonces, decimos, nada, ahora sí. Nadie se les ha dicho, nos dijeron, que pidan ayuda, que ellos no son de caridad. Pero como compañeras, nosotros queríamos hacer frente para ayudar al enfermo que estaba. Bueno, así pasó dos veces. Y con Inés andábamos nosotros pidiendo. El uno quedaba hablando y con Inés y íbamos de puesto en puesto a recorrer. Todito el mercado dábamos la vuelta. No nos importaba dejar votando el puesto. De inicios, ustedes empezaron ayudando a sus compañeras. Exactamente, ayudando a la que tenían. Y por eso les digo, no sé si fue un don de Dios que me puso eso, pero a mí se me vino eso en la mente de ayudar a la gente. Y por cuenta, hasta ahora ayudo. A mí no me da vergüenza de coger el canastón, salirles a pedir la comida y darle. Yo no me avergüenzo. Y yo doy gracias a Dios en el mercado. Todos me colaboran. Señora María, nosotros queremos escuchar un mensaje para la gente de Catamayo. Y también un mensaje para la juventud de Catamayo. Sí, yo de mi parte les agradezco muchísimo porque esto para mí es un sueño de que hayan recordado lo que nosotros hemos hecho en la antigüedad, mejor dicho. Nadie ha hecho eso, nadie. Pero yo iniciaba ese amor que yo tenía de ver cómo sufría. Yo también entré por pobreza al mercado, pero me daba pena de otro. Yo no me vi a lo mío, sino vi a lo de otro. Y me daba pena y iba yo a rejuntar. A veces me decían, pero darále todo. No se va a hacer quedar la mitad. No, Dios hizo que no. Y así pasó, 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 pasó el tiempo, pasó el tiempo. Ya hicimos las maratones más grandes y la gente ya llegaba donde nosotros a pedirnos. Y qué gusto que me daba de hacer la maratón, oiga. Me daba gusto de ayudar, me daba gusto de ir a golpearles la puerta a todos. Yo no dejaba ni uno. Y todos me colaboraban y hasta ahora me colaboran. ¿Se han sumado de pronto autoridades, de pronto rentas? Nadie. Nadie no, como que no valorizaron lo que nosotros hacíamos. Nadie nos ha dicho, ¿por qué hacen ustedes o para qué hacen? Y si podían poner, sí ponían. Porque hasta los curas me ponían la ayuda cuando yo llegaba. Yo a ellos también les iba a golpear la puerta. Ahora, en estos últimos años, ya se ha visto que las reinas se han involucrado. Ay, sí. Así es, yo les felicito también que colaboran ya las reinas. Desde que bajamos al mercado nuevo, cambió. Porque ya no fue lo mismo de acá arriba. Cambió. Entonces, las personas querían una y otra que le haga la maratón. Y yo ya me encontré comprometida. Porque yo no podía darles gusto a todas. Y unas me iban hablando. Me decían que sí, que yo veo la cara para hacer que por aquí. Y ya en turnito yo iba. Ya en turnito. Me hablaba primero, pues le hacía. Después le decía a él, oye mucho, me habla la gente. Le digo, ¿qué te parece? Le digo, ¿qué te parece si forman otro grupo para yo dejar eso? Sí, está bien. Dice, no sé ahí cómo fue que se reunieron. Y le dejaron a don José Jiménez. Entonces, les dije, gracias, señor. Descargué yo mi peso porque yo le he hecho. Pero yo no por eso he dejado de ayudar. Porque si usted tiene una necesidad y va donde mí y me dice, señora, ayúdenos, por favor. Encantado de la vida, yo le ayudo. Yo voto mi puesto y me voy. Y me voy. Y todos le van a poner. ¿Cuántos años tiene usted? 74 años. De todo ese proceso de maratones que usted ha realizado, cuéntenos una anécdota. ¿Algo que le haya pasado? ¿Algo que le haya hecho un corazón? Ay, ¿cómo le puedo decir yo? Porque yo era, yo a veces me decían, me decían a veces, ¿cómo era que me decían? Ah, verán, les decía, si no me ayudan, el diablo les va a cargar, les decía, yo les decía, si no me ayudan, el diablo les va a cargar. Verán, nomás coñonas de miércoles, le pasaba diciendo. O si no, me decían, ¿y cuál es la señora? ¿Dónde le duele? Le decía, acabemos de rejuntar y regreso a decirle dónde le duele a la señora. Una vez se había muerto un bebé viniendo del tambo. Y pedían, entonces le digo yo, denme a la bebé para llevarle, a mostrarles para que me den la ayuda para comprarle la cajita. Y marcada la bebita, la señora, con la bebita muerta, rejuntamos y juntamos la platita para la señora. Otra señora le robaron la plata, todito el bolsito del mercado, era de aquí, del Cisne para encima. Y llegaba allí donde el inspector, y llego yo también, y la señora lloraba, pero lloraba como Magdalena. Le digo, no llores señora, vamos a rejuntar, pero usted también. Y juntó 130 dólares, sucres, todavía no era en esa semana. Y la señora, a los cinco años, me vino a reconocer. Usted me ayudó cuando yo más necesité, porque me robaron el bolsito con toda la plata. Y en esa zona, he ayudado, también llegaba un joven pidiendo ayuda. Y yo dejé botón, me fui a rejuntar, y salgo al mercado, al parque, bien borracho había estado. Le digo a uno, le cogen del pelo, le digo, caracho, le digo, esto no está bien. Bien borrachísimo, que le habían robado todo, todo. El hecho es que, como dice en la Biblia, hacer el bien sin ver a quién, yo lo hice de corazón. Y así he ayudado a tantos, a tantos, a tantos, sin ningún interés. Ni esperado que me digan gracias, ni Dios le pagó, no. Así hemos trabajado junto con Inés. Después de eso, ya mis hijos crecieron, ellos también me entendieron, ellos también ya me apoyaban. En eso ya compró Rommel el disco móvil, ya me ayudaba con el disco móvil. Yo a veces, yo me comprometía sin hacerle saber a él. Ya ha metido las patas, mi mamá decía. Créase lo que le voy a contar. Una vez, hasta un muerto enterré sin pedir ayuda a nadie. Es facilito. Venía de Cuenca, lo traje de Cuenca al muertito, de tres días. Y me fui en ese entonces donde Héctor, y le dije, Héctor, ayúdame. ¿Qué te pasa? Dice Clementina, nunca has llegado. Le digo, viene un muertito de tres días muerto, ayúdame con la caja. Toma Clementina en papel. Bajo abajo le encuentro a Manuel Palacio, le digo, ayúdame con la funeraria, ñaño. Anda, trela, está en San José. Cuando llegaron mis hijos, yo ya estuve con todo. Y si quieres, mañana te doy la excavadora, me dijo Héctor. Mire, todos me han ayudado y no costó ni medio haber enterrado a ese muerto. Ni medio. Porque no les costó. Les di hasta la casa para que lo velen. Porque una familia le negó la posada al muerto. Y yo, yo, y ellos, ya jóvenes, ellos me decían, ya casados, y me decían, ya le está lavando el cerebro a mi papá. Claro, cuando ella quiere algo, ya está con la sala María. De todos tres, toditos asustados, que cómo voy a enterrar al muerto. Y qué facilito. Lo enterré, lo traje, me fui al centro de salud, hablé al inspector, al dueño de los carros. Me dijo, señora, ponga 20 dólares de gasolina y se va. Así fue. Pedí, un dólar, un dólar. A toditos pedí. Y todos me dieron y se fue el carro. Y así he trabajado y ahora porque paso ya enferma, yo todavía me veo capaz para trabajar. Es lindo trabajar para el hermano. Es lindo llegar a un hermano que necesita. Y aún Dios me dio el don y la sabiduría. O Dios me ayudó. En vez de verdad, hasta llego con la palabra del Señor. A alimentarlos. Hablarles lo que dice la palabra de Dios. No solo ir a hablar, sino también llevar algo, algo de lo que el Señor nos enseña. Eso fue mi camino de que yo comencé. De verdad, hoy me hacen recordar y hasta me da sentimiento. Porque a mí no me importaba que llueva, no me importaba nada. Lo que yo quería era ayudar. Me llevaban a hacer bien morir a una señora. Una vez se murió una señora en mi poder. Llegaba más de las 11 de la noche a la casa. Y me decían los dueños del muerto, usted no llora. Le digo, pero si no es el mío el muerto, ¿cómo voy a llorar? Miren, entonces yo no lloraba viendo que ellas lloraban. Pues yo le bajé de la camita, todo. Le vi, pues luego se quedó. Estaba orando y se quedó. Y ellas lloraban, pobrecitas. Le digo, no es mío el muerto. ¿Cómo voy a llorar? Y ellas dicen, usted no llora. Ellas querían que yo también llore. Entonces yo llegaba a más de las 11 de la noche. Y él me dice, era de que te quedes de una vez para mañana. No, pues le di como había carro, por eso me vine. Miren eso que yo tengo aquí de decir y siempre cuando me pongo a conversar a veces. Digo, Dios mío, bendito Dios, tanto que. Y yo le digo, yo soy hija de agricultor. Mi esposo agricultor. Pero a mí no me gusta la agricultora ni bien sea. Pero he ayudado de otra manera. A mí no me importa dejar mi puesto, no me importa nada. Yo me voy a ayudar. Y fui a esa guerrillera, le digo. Porque me gustaba la guerrilla. Yo para, a los del municipio, nosotros del mercado, los ayudamos para que salgan del municipio que estaban en paro. A esta guerrilla. Les quitábamos la carretilla a las que llegaban a barrer allí otros. Hasta en eso me metí. Oye, me echaron gas. El hecho es que no acabaría de conversar de verdad. Lo que me acuerdo, por supuesto. Bien, y para ir terminando, queremos que usted nos dé un mensaje a todos para que sigan ayudando, para que sigan colaborando. Y también a los que integran el grupo para que sigan con ese mismo empeño de colaborar. Pero para todo, de verdad, de verdad, yo le digo que sí es don. Porque han habido muchos dones, han habido muchos carismas. Pero también ha habido dedicación y es sacar el tiempo. Quisiera que todos, de verdad, lo que hacemos esta labor, saquen ese tiempo, pero con amor y con voluntad. Y no esperar que nos digan gracias, porque Dios nos va a agradecer. Y Dios nos va a agradecer. Y yo sí le digo de corazón, porque Dios me dio el regalo más grande de tener mis cuatro hijos que juntos dan la vuelta junto conmigo. Es el regalo grande de lo que tal vez yo sembré y coseché en mis hijos. Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias.